Debido a los malos olores que se perciben en el ambiente de la comarca lagunera, los cuales son consecuencia, en la mayoría de los casos, por la producción de ganado, salimos a las calles para conocer qué opinan los gómez palatinos. A mi parecer no huele feo aquí en Gómez Palacio, ni en ninguna parte de él. Pero en mi aspecto no huele feo, ni huele a adrenaje, ni a nada. Yo vivo en la colonia 5 de Mayo y a pesar de que está mucho pavimento, sin pavimento, no huele mal. ¿Por qué? Porque se barre, hay limpieza. Pues no sé quién dirá, pero de mi colonia, no, está muy limpio por allá. Pero donde vivo sí está muy, así, sí huele feo y así se junta mucho el agua cuando llueve y todo, las duras, desechos y así. Sí huele. Hay partes, hay colonias que están más llenas de olor, pero es al caño, que está tapado y nosotros mismos tenemos la culpa porque tiramos la basura. Todo lo tiramos, no tenemos la precaución, la cultura. Estamos 100 años atrás de los países europeos, inclusive adentro de nuestras casas, en los baños, huele horrible. Lo que podemos observar es que las opiniones son contradictorias y esto se debe a que algunos ciudadanos ya están acostumbrados a respirar esta clase de olores fétidos, por lo que ya no les genera molestia al no ser percibidos. Con información de Griselda Anguiano para Meganoticias, Karen Salinas.